Si a mí no me gusta, yo no lo consumo. Tú ves a Ciudad de México y México es enorme. Siempre un buen gobierno. Definitivamente México puede estar siempre muy arriba. Me dejó demasiado impactada, impactada, pero impactada con México. Es el patrón que se va tan impresionante que tiene. Es un presidente que muchos mexicanos lo quieren demasiado. Y otra gran parte no. Es muy buena transmitiendo el tema de la historia de México, porque no se me gusta. Como tú no mires, México mueve bastante dinero. Pues me voy a traer atractivo y atrayendo. ¿Qué te sayo yo? Desgraciada, ¿por qué haces eso? Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? El día de hoy les traigo unos invitados y lo mejor de todo es que también son colombianos. Así que esto se va a poner buenísimo. Los vamos a acorchar aquí con unas preguntitas sobre México. No, mentiras, claro que no. Así que bueno, aquí tenemos a My Gente, My People. Hola, hola, chicos. Hola. Señorita Alexandra, ¿qué más? Yo digo en inglés o en español, ¿aquí qué? Sí, así el canal quedó así, o sea, en español. Mi Gente, My People. Oh, listo. Hola, chicos, ¿qué más? Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí conmigo en mi canal. Después haremos algo más con ellos, obviamente, ¿verdad? Sí, claro que sí. La idea. Esa es la idea. Ah, bueno, nada, pues empecemos. Me asustaste cuando dijiste preguntas de conocimiento y yo, ok, aliceamos el lugar. No, 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 estudiamos la historia de México. No, mentiras. No, 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 no. No, mentiras. Bueno, chicos, a lo que vinimos, vamos, preséntense aquí para la comunidad, cuéntenles, bueno, cuál es el nombre de su canal, sus redes sociales, primero que todo, para que ellos sepan y vayan y los visiten. Bueno, hola a todos ustedes, aquí muchas gracias a Alexa por invitarlos a su canal. Nosotros, de pronto algunos nos conocen, otros no, somos Mi Gente, Mi People, yo soy Anso. Yo soy Jimmy, mis amigos, y nada, qué chévere estar aquí con Alexa, compartiendo ahí un par de minutos aquí con ella, vamos a ver cómo nos va. Nuestras redes sociales son Mi Gente, Mi People, lo mismo, tanto en Instagram como en, tenemos Facebook, vamos, tenemos Facebook. Casi uno no lo usa, ¿verdad? Casi uno no lo usa. No, TikTok e Instagram, sí, pues es lo que utilizamos mucho, entonces nos encuentran como Mi Gente, Mi People, arroba Mi Gente, Mi People. Ah, bueno, ahí ya saben a dónde pueden ir para que se conecten con ellos, que también hacen contenido sobre México, súper chévere. Y bueno, es que justamente ahí vamos a empezar con la preguntadera. Y bueno, ¿cuánto llevan en el canal de YouTube? ¿Por qué surgió hacer un canal de YouTube? ¿De dónde surgió el interés? Justamente es de la cultura mexicana, entonces cuéntenos un poquito de esa parte. Bueno, ¿arráncas o arranco? Yo creo que arranco y si falta algo, tú me complementas. Vale, me complementas. Nosotros nos complementamos. Andamos muy compenestrados últimamente. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes los dos son rolos? ¿Ustedes son bogotanos? Sí, 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 somos rolos, rolos, rolos. Un rolo de María Pueja Hombre. No, eso no es rolo. Bueno, no te me pierdas. Alexa, nosotros llevamos un año larguito en el canal. Digamos que el canal aparece que está creado desde octubre del 2020, ¿no? 2021. 2021. Pero realmente nosotros empezamos a trabajar con YouTube como tal en enero del 2022. O sea, ya vi tú un añito pasadito. Empezamos a trabajar en este tema de meternos a, no sé, hacer algo en YouTube. Chévere, chévere. Arrancamos empezando a hacer reacciones de trailers, análisis de películas, que salía alguna canción súper interesante. La reaccionábamos. Nos metimos al Super Bowl, el año pasado. El antepasado. El antepasado. Ah, no, el pasado. El año pasado era el Super Bowl de rap, de rapeo. No teníamos ni idea en otros. Vamos a averiguar, solo conocí a Emine. Nos metimos diferente y eso nos degollaron, pero nos venían. Nos pegaron una levantada en ese video. Nos vieron, pero nos levantaron. Claro, pues fue de todo. Bueno, o sea, eso ha sido de todo y digamos que, y pues ya después de pasadito el tiempo, ah, y reaccionamos a una serie de Netflix que se llama Estamos Muertos. Buenas. Tenemos el análisis capítulo a capítulo, así, así arrancamos con el canal. Ah, qué chévere, qué chévere. Y bueno, ¿y cómo se vio entonces? ¿Cómo que se giró hacia la parte de lo mexicano? ¿Le dieron a México? Dilo a actuar así. Entonces resulta porque yo seguía mucho a Franco Escamilla. Y a mí me gustaba a Franco Escamilla. Y lo veía desde, pues, antes, mucho tiempo atrás, como dos años atrás de empezar a conocerlo. Yo no lo conocía, la verdad. Entonces yo dije, ven, reaccionemos al canal a Franco Escamilla. Todos empezamos a ver ahí. Sí. Cuando volvamos a Colombia, pues realmente fue así. Entonces reaccionémoslo porque estarán de Colombia y me parecía bacano. Esa fue la idea y así arrancamos. Y ese monólogo le fue bien. Bien, obviamente ahí tuvimos dos strikes por eso, pero bueno, aprendiendo también. Ah, sí, sí, yo también, yo también. Tengo strikes de Franco, todos tenemos strikes de Franco. Y entonces, bueno, ahí está, está, está. Y la misma gente de México, creo que por eso también uno resulta metido mucho en el tema mexicano, ¿sí? Porque la misma gente mexicana empezó, pues, digamos, de alguna manera u otra a pedirnos. Oigan, muchachos. Recomendaciones. Qué chévere, ¿por qué no reaccionan a esa tal cosa? Sí. Oigan, muchachos, reaccionan a otra tal cosa. Pues, obviamente, pues uno sabe qué es México, el colombiano en general, creo que tenemos cierta afinidad con el mexicano desde siempre. O sea, eso no es porque yo recién no voy a ir a México, ¿no? Eso es indiferente. Y no, siempre hay como una afinidad con los mexicanos, como que uno lo siento como... Sí, se siente como de acá, como parcero. Sí, o sea, bien. O sea, no, no, uno con el mexicano, digamos que no le tiene tirria, como uno de los otros países que tú dirías, ¿sabes? Como colombiano. Hablo como colombiano. Exacto, que tú no se entenderás perfectamente qué países nosotros como colombianos. Sí, ¿sabes? Se siente como que esa cosita... Ay, te entiendo completamente, sí, te entiendo. Entonces, bueno, entonces, que el mexicano, bien, entonces, los mismos mexicanos, los mismos mexicanos empezaron a solicitarnos a nosotros y creo que, oye, muchachos, reaccionan a esta cosa, oye, muchachos, a esta cosa. Y entonces empezamos, digamos que también fue como, por parte de los mismos mexicanos, a meternos en el mundo México. Y así creo que empezamos nosotros. Sí. Más que todo fue porque ellos empezaron como a, oye, muchachos, bueno, hagámoslo. Bueno, hagámoslo. Y pues ahí el canal empezó, pues, también a tener un buen impulso. Sí, Franco, es que ya fue como un buen impulso. Por lo tanto, igual ya veníamos con algo importante con lo que hablábamos antes de estamos muertos. Sí, pero sentimos que Franco fue ese escalón siguiente a que nos conociera más gente. Y que llegara mucha gente mexicana, que los mismos mexicanos empezaron como a nosotros a vernos. Ok, chicos, ustedes nos caen bien, reacciones a tal cosa, a ver qué les parece. Y ahí empezamos. El Pismaya, el Masacreta Telolco, el Jaripeo Extremo, todo ese tipo de cosas. Los entiendo perfectamente. Exacto. Y eso fue así como fue que llegamos nosotros. Qué chévere, qué chévere. Y nos sentamos metidos en este mundo, pues, de conocer mucho más México, porque la mente de la economía, como te decía, conoce México, pero lo básico tampoco es que no, 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 nada. Sí, claro. Y justamente cuando ustedes empezaron esa exploración de este nuevo mundo de, bueno, y México es así, y así se ven las ciudades, y tal cuestión, y tal otra, y diferentes zonas que tienen diferentes culturas. Bueno, todo eso, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención a ustedes de la cultura mexicana? O sea, ¿qué es eso que ustedes hayan encontrado? No sé, es súper raro. Puede ser bueno, puede ser malo, pero algo que ustedes los haya como impactado de esa exploración por la cultura mexicana. Bueno, como somos dos, creo que tenemos ideas diferentes. Claro. Sí, ustedes, cada uno tomas el tiempo. Exacto. Y tú dices y opinas que, primero, yo creo que lo primero que como que a nosotros como colombianos nos impactó, o sea, o a mí personalmente, fueron las ciudades. O sea, demasiado impresionantes los edificios que yo decía, a mí me ponen ese edificio y me dicen en dónde está ahí, yo te puedo decir Dubai, Nueva York, o sea, otros lugares cuando le dicen a uno México, ¿qué? O sea, porque lo mismo, porque uno no está, como que digamos que tú comparas las ciudades colombianas y tú dices, no, no tenemos un edificio así, digamos que cierta calle no es así, ¿sí? Entonces, esa para mí fue una de las partes muy importantes del impacto, fue, digamos que las megaciudades, como lo es Ciudad de México. Algo que me dejó demasiado impactada, impactada, pero impactada con México es el patriotismo tan impresionante que tiene. Sí, yo pensé que los colombianos éramos patriotas, pero ellos son otro nivel. No, los colombianos no somos patriotas, o sea, no, a comparación del mexicano. No, a comparación de ellos, no. No, sí. Ellos dicen, ay, ¿cómo es tu bandera? Y yo, no, mejor voy a ver la tuya. Sí, no, es tenaz. Exacto, entonces el nivel, por ejemplo, aquí el 20 de julio, que tú sabes que es nuestro Día de Independencia, mujer, no se celebra como celebra México el 15 de septiembre su Día de Independencia, es que no es el Día de la Independencia, es el grito, esa cosa de, pues, puchica, esto es México. Y eso sí que impacta demasiado. Y creo que una tercera cosa que también me impactó, y por eso es que como que también siento esa cosa de que esa atracción, ese imán hacia México es el Día de Muertos. Sí, es muy diferente, ¿no? Sí. No, aquí, pues, tú estás aquí. Y entonces es como que esa manera de que ellos respetan a sus muertos, de que no se olvidan de ellos, no es simplemente decir, ay, mi papá está cumpliendo un año muerto, ay, una misa, no, es como que eso, eso tan impresionante que, de hecho ellos nos decían, eso nos ayuda muchísimo también con nuestro duelo, también nos duele, claro, obviamente, pero esto nos ayuda a sentirnos más cerca de ellos así estén muertos. Entonces, eso a mí me tiene matada. Sí, el como ellos justamente, yo creo que también es celebrar la vida y entender que igual la muerte viene para todos y también celebrar la muerte, ¿no? O sea, es como, y es completamente cierto, uno a veces tiende a creer que simplemente, ay, yo voy a estar vivo siempre. No, uno se le olvida como que, ay, todos nos vamos a morir, qué fuerte. Sí. En algún momento llegará. Sí. Y no tanto que, y no tanto que uno mismo se muera, porque que uno mismo se muera va y viene, que se mueran los que están a tu lado, porque tú sigues estando vivo y te duele, obviamente, no tenerlos, ¿no? Y justamente esa celebración de ese momento de ellos como de reunirse nuevamente, o sea, muy lindo, ¿no? Es demasiado importante. Muy trascendental. Sí. ¿Y tú, mi amor? ¿De México? A mí las ciudades me gustan, pero, por ejemplo, yo veo Ciudad de México y me parece una ciudad muy, muy impresionante. Sí. Pero también parece que, digamos que Bogotá también es una ciudad muy impresionante. Digamos que me parece muy bonita, tiene muchas cosas impresionantes, pero siento tan, o sea, no me dislumbra tanto, o sea, las ciudades me parecen muy bacanas, pero bien. ¿Sabes qué me mató a mí que siempre he hecho, que me parece México muy, muy top? Sí. Las megabanderas. Y siempre he dicho, y cada vez que reaccionamos a las megabanderas, esas banderas, las megabanderas gigantes que he hecho, me gustaría que Colombia tuviera una política parecida con las banderas, porque en Colombia, dime qué bandera grande hay. ¿No hay? Sí, 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 es cierto. O sea, o hay una que otra. Mira tú la perspectiva de los hombres, ¿no? Lo que ven los hombres, las banderas. No, pero es patrocinmo. El edificio, el edificio de Duay. O sea, sí, ¿no? Pero tienes toda la razón. Hablando de patrocismo, ¿no? Hablando de patrocismo. No, 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 chévere. La gente que llega al aeropuerto El Dorado y apenas saliera a encontrar a una bandera, ¡pum! Ya llegó a Colombia. Pero llega ahí que encuentra una trocha por toda la 26. Y tras milenio lleno. Les voy a decir una cosa que ustedes van a ver, que ustedes van a vivir, porque a mí me pasó la primera vez que yo fui a México. Ustedes no tienen idea, o sea, si uno de los vídeos ve, oh, sí, es grande, o el ángel de independencia es grande, el Zócalo es grande. Pero cuando ustedes están ahí parados, ustedes dicen, no inventen, esto, esta vaina es giga, y todo. O sea, iba yo al monumento de la revolución, yo, ¡ay! Iba yo al de Palacio de Artes, ¡ay! Iba yo al Zócalo y yo, ¿qué es esto? O sea, es muy grande. O sea, en serio. Eso yo creo que es algo de lo que más uno ve. De las ciudades que hemos hablado nosotros, que hemos pues, ha reaccionado y conocido, y todo, obviamente, a mí me gustó una ciudad de México como ciudad. O sea, comparándolas con las que hemos visto, a mí me parece impresionante. Pero digamos que tampoco es que yo digo, ¡guau! Obviamente, lo que tú dices, te cuento porque no la he ido a... No es lo mismo verlo en una pantalla, tú estás ahí y ver la magnitud. Pero me parece que es impresionante. Y otra cosa que me parece muy bacano son, por ejemplo, mi Puerto Vallarta, cuando la reaccionamos y vi Puerto Vallarta, dije, yo tengo ese lugar, tengo que ir. Nos vemos allá, díganme cuánto, Ani, yo también quiero ir. Sí, Puerto Vallarta me pareció... Sí, lo tiene matado, Puerto Vallarta. Yo no sé, me pareció como si viéramos también un pueblito europeo y ¡pum! Ponerlo aquí, ahí en México. Así lo vi yo. O sea, me pareció brutal. No, hay muchos lugares que uno dice, ¡guau, qué bonitos! No, en México es muchas cosas. Digamos que Colombia tiene muchas cosas también. O sea, Colombia, yo puedo decir que es un país muy maravilloso, hermoso, hermoso en su... Sí, pero digamos que Colombia sí, pronto, no sé, carece, pronto, ese tipo de cosas que tienen allá, las pirámides, son cosas que aquí de pronto no las hay. Esa es la cultura del matrimonio, respetar el patrimonio. Exacto, o sea, sí, justamente les quería preguntar eso, o sea, ¿cuál es la gran diferencia que ustedes ven entre la cultura colombiana y la mexicana o algo que en particular, como lo que están, o sea, ¿cuál creen ustedes que ese sería ese punto que divide estas dos culturas? Como comparando, puede ser de lugares, puede ser a nivel cultural, puede ser de cualquiera así relacionado. A ver, ¿tú qué piensas? Pues, yo sí te digo una cosa, y es que lo que estábamos hablando, el tema del patriotismo es muy impresionante. Claro que digamos que acá es, digamos que tienen algo parecido en el que, por ejemplo, tú hablas mal del colombiano, pero no permites que otra persona ahí del extranjero venga a hablar mal del colombiano. Eso sí, uno dice, ¿cómo así que usted está hablando mal de mi Colombia? Respeta y menos de un colombiano, ¿sí? Sí. A ellos les pasa lo mismo. O sea, ellos hablan mal de sus propios mexicanos y ellos, pero no permiten que nadie les hablan mal de sus mexicanos y siento que en eso sí estamos muy parecidos. Pero siento que referente al tema del patriotismo, del respeto a lo que estamos hablando, a sus símbolos patrios, es que es demasiado sobrenatural, y eso me gusta, ¿sí? O sea, como que, pues, pucha, es impresionante cómo lo viven, cómo sienten el momento, cómo respetan todo lo que ellos tienen, toda su cultura, por ejemplo, con el tema de lo que tú decías de los monumentos, el monumento de Chapultepec, para ellos eso es lo suyo, ¿sí? Y lo respetan y hacen que lo respeten y lo cuidan, y siento que en esa parte nosotros sí estamos un poquito creados. ¿Sabes yo qué creo? No, ¿sabes yo qué creo? Que yo he pensado en eso, o sea, yo digo, ¿pero por qué, no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y yo creo que es que ellos han tenido que librar tantas batallas y tantas guerras. ¿Qué? Y no solo en el pasado, en el presente, tienen que estar ahí de pie, de pie, de pie. Que eso como que los lleva a un punto en el que dicen, estamos demasiado orgullosos porque hemos logrado, hemos vencido un montónón de adversidades, creo que esa es como una de las cosas por las cuales podrían ser así. Sí, ¿sabes qué? Sí, porque lo que dices tienes razón, porque nosotros aquí realmente no hemos librado ninguna batalla. Pues contra los españoles, contra los españoles. Ya, pero tú te pones a escuchar la historia de ellos contra Francia, España, Japón, Estados Unidos, y que artica pronto que otra vez como que Estados Unidos está detrás de ellos. Sí, sí, sí. Oiga, déjenos respirar, de razón, esta gente vive su país. Aquí regalamos Panamá por 3 millones de dólares. Aquí se regaló Panamá, aquí las islas de San Andrés poquito a poquito nos las van quitando. Fuertes, sí. Manifitaron por allá la muralla de Cartagena, que es un símbolo patrio. Por eso te digo, eso siento que ahí es donde está en la enorme diferencia. Sí, yo creo que esa es la gran diferencia porque creo que la gente, la gente como tal, creo que por eso yo digo que yo los considero como si fueran parte, como que no los siento nunca distantes al mexicano, porque creo que hasta nos parecemos hasta en la forma de ser. Sí, hasta en la forma de ser que somos parecidos. Obviamente, con sus cosas porque no somos, pero somos como que tú dices, venga, como que tú tienes como un primo ahí, como que tú sabes, tú sabes que cómo puede pensar él, sí, como que este va por aquí y puede ser. Y sabes que geográficamente no estamos tan cerca, o sea, no somos frontera y aún así no se siente como, como. Mira, creo que podemos tener más diferencia nosotros con los venezolanos, creo yo. Total, sí. Creo que el venezolano es más distinto al colombiano, el colombiano es colombiano. Sí, puede ser, total. ¿No te parece como que el venezolano va como por otro rollo diferente a nosotros? Que no estoy diciendo que sea malo, no, nadie es ni bueno ni malo, estoy diciendo de como va por otro estilo de vida o por otro rollo diferente a nosotros y yo considero desde mi perspectiva, porque soy exactamente equivocada. Sí, no, total, es tu opinión. Y con el mexicano sí es como, como que siento como que somos. Ahí es el feeling. Sí, como que, como que siento que la cultura no es tan lejana, como que somos ahí. Sabes que yo siento que ese punto, sabes que ese punto de unión yo pienso que es el desmadre. Yo creo que a los colombianos y a los mexicanos nos gusta el desmadre y por eso es que nos entendemos, porque las dos culturas vamos a decir, eso, también ahora es alguito, bailemos, hagamos el desorden. Entonces creo que es ahí en donde nos unimos, como chévere. No sé, esa es como mi perspectiva. Eso es verdad, como aquí el dicho que hay en Colombia, cuatro reuniones, cinco jazz fiesta, eso es así de sencillo. Ya hay cinco, rumba, hijo de madre, y destapes, cervezas, y cuente cabezas, y deles. Bueno. Eso es como yo lo siento, no sé. Bueno, y hablemos. Claro, no, súper. Hablemos justamente de cómo creen ustedes, qué tanto conoce el colombiano promedio de México, y si usted, o sea, qué sería lo que conoce primero, y qué es lo que consume ya, digamos, de la cultura mexicana, la música, la comida, o sea, qué creen que es lo que el colombiano más sabe, no nosotros, que ya sabemos muchas cosas de México. Nosotros, el promedio, el promedio, sí. O sea, yo me he vuelto hace un año y medio atrás. Exacto. Bueno, pues obviamente uno conoce su ubicación geográfica, yo creo que el colombiano creo que la tiene clara, dónde está México, en general. Claro, claro, en su mayoría. Que consume, sí, la música, aquí en Colombia hay mucho ranchero, yo creo que, inclusive yo no sé, una vez leí algo así, que en Colombia, después de México, es el segundo país donde más mariachis hay, o sea, es increíble. Sí, sí. Después de México, el segundo país no hay más mariachis, mariachis, y el charro hay, es en Colombia, entonces la música se consume mucho, la cerveza Corona, aquí también se consume, igual es una cerveza muy internacional, pero digamos que. ¿Vio? Música y cerveza, es madre. Cerveza. Sí. Obviamente se habrá alguna que otra ciudad, de pronto, las novelas, antes llegaban muchísimo. Cierto. Pero ahorita no tanto, antes, antes llegaban muchísimo, y yo creo que es el que lo que, porque ni siquiera la comida, ¿sabes? Que el colombiano sea fanático al taco, va que ahorita, porque antes, yo creo que no, como que vamos a comer, no, el colombiano prefiero, si tú tienes con tus amigos un parche de amigos, tú qué vas a comer, pizza, hamburguesa, el taco no es como una opción que esté, que esté en tu mente, el colombiano por medio, ¿no? Sí, y yo creo que es porque no hay adónde, o sea, no es muy, no hay muchos lugares de tacos, o sea, uno ni los conoce, o sea, uno no sabe. Pues mira, yo, yo de hecho tuve un choque cultural fuerte, y me cayeron, Dios mío, vieras unos videos, o lo mismo, porque colombiano por medio, lo que tú dices, hoy en día, y de verdad, Jimmy tiene razón, o sea, a mí me hacen preguntas de México, y de verdad, soy muy buena, realmente, con el tema de la historia de México, porque por sí me gusta, pero anteriormente, si yo me devuelvo a Anso de hace un año atrás, para Anso México era ver a Colombia, así, o sea, ciudades, pueblitos, tacos, mariachi, novelas, tequila, y desgraciadamente, como en Colombia, narapos, desgraciadamente, o sea, lo digo, yo sé que muchos van a decir, ay, pues en Colombia también, sí, desgraciadamente, eso es lo que vende las noticias, las novelas, eso es lo que vende, ¿sí? Entonces, y tú también decías, tanto así que uno, pues yo le tenía mucho miedo a México, y te soy sincera, así como imagino que también un extranjero era a Colombia, y dirá, uy, en Colombia yo creo que levantan, se levantan y hay un muerto afuera, porque desgraciadamente, eso es lo que vende la gente, ¿sí o no? Sí, no, las noticias. Las noticias, sí, las noticias, y lo que te digo, y las novelas, entonces, encontrar este tema tan maravilloso de encontrar un mundo, porque realmente es así, donde tú dices, wow, o sea, México no es solamente tacos, México no es solamente maria chis, México no es las novelas que dicen, allá en el rancho, allá en el pueblito, allá donde yo vivía, porque me tocaba así, allá se robaron a la muchacha y apareció, Dios mío, es más, ¿sí? Y desgraciadamente, solamente muestran lo malo, y no muestran lo maravilloso y lo bonito que tiene cada cultura, darnos cuenta que la gastronomía de ellos es un patrimonio de la humanidad, uno dice, wow, ¿qué es esto? Que muchos de esos monumentos son patrimonios y que no se pueden tocar, tú dices, oiga, esto está impresionante, por eso te digo, cuando empezamos la entrevista, que me aterró bastante con las megaciudades, porque a pesar de lo que dice Jimmy, y también lo reitero, Bogotá es, wow, pero tú ves a Ciudad de México y México es enorme, México es gigante, o sea, que yo creo que nosotros en un solo viaje no vamos a recorrer Ciudad de México porque no hay manera. Exacto, y que tiene demasiadas cosas, la cultura y todo, entonces tú dices, me estoy perdiendo de verdad, es por ser ignorante y simplemente creerle a muchas series y lo poquito que sacan de lo que es, de lo maravilloso que tenemos en Latinoamérica como tal, porque al final tenemos que sentirnos orgullosos desde ser latinoamericanos, ¿sí? Sí, y de que así como cada país tenemos nuestras cosas maravillosas y eso es lo que hay que fomentar, lo bonito de cada país. Tienen toda la razón, y bueno, ya que estamos hablando de comida, ¿han probado comida mexicana? ¿Se le miden al picante? A ver, ¿cómo les va en esa parte? ¿Cuál es ese platillo que ya probaron o les gustaría probar, les llama la atención? ¿Cómo les va en el tema? En Bogotá hay un tema, en la plaza de palo quemado, hay un mexicano que se vino a Colombia hace mucho tiempo y montó un restaurante en la plaza. ¿Y en palo quemado? Imagínate. Nosotros hicimos un video sobre eso y fuimos y allá comimos los tacos hechos por un mexicano y hacen todo porque ellos, todo hecho full mexicano y comimos los tacos, la sopa, ¿cómo se llama? El pozole, mira, yo vi. Y bueno, comimos los tacos y muy ricos, las salsas, bueno, verde, roja y súper roja y súper roja y súper picante. Y no, todo muy rico. Y a mí me parece que, mira, que en el, digamos que ya hablando de comidas y en una comparación, creo que el mexicano come, si tú vas a ir en Colombia a la calle, compras una comida en la calle, ¿qué encuentras? ¿Empanar? O... ¿Pero caliente? Arepa, no sé qué, pero como que al final. O algo rápido que te desvare, pero siento que el taco es mucho más saludable a la hora, ¿verdad? Claro, pues el taco, tú te puedes almorzar un taco en un día. Es más saludable y dice, guau, el taco, ya va a hacer taquitos en la calle, porque me parece que es supremamente, a mí el taco me encantó y me parece que es una excelente comida. Pero si se le medieron al picante. Sí, claro. Si se le medieron al picante, ah, bueno. Yo me la medí, yo soy regular para el picante. O sea, ¿qué? Ella sí es muy buena. Oh, mira. Y ella probé el hiperpicante. Yo probé el picante hecho por mexicanos, de verdad. Y de hecho, fue muy chistoso, muy chistoso, porque cuando, cuando estábamos haciendo el video, nos mostraron las salsas y solamente estaba verde, roja y otra. Entonces Jimmy cogió y fue muy prudente y cogió con la verde y le echó un poquito y pum, se la comió. Yo cogí el taco y le eché de la roja. Mira, allá me miraban con esa cara de... O sea, estaban esperando el momento de mi reacción cuando corrieras a baño. Auxilio. Entonces, claro, yo le eché muela, literal, como se dice aquí, le eché muela ese taco. Y yo, bueno, buenísimo, buenísimo. Me gustó picante. Yo no, así que no, o sea, sería mentira. Picante porque nosotros nos estamos acostumbrados aquí en Colombia a comer tan picante. Sí, se come el ají, ¿no? El ají de la empanada, pero no la salsa. Entonces, claro, y cuando digamos que me la pasé todo súper bien, yo, uy, pucha, está picante, pero los otros tacos igual me los comí con el picante normal. Pero terminando ese video, salimos de la plaza de Palo Quemado y lo que me demoré en salir de la plaza y llegar a un centro comercial, esa boca del estómago me ardía, como si me hubiese echado candela. Pobrecita. Ay, no. Pero por exagerar, yo le dije, gracias. La prudencia hace verdaderos sabios. Y Jimmy, amor, pero a ver, ¿o se te ocurre? La prudencia es de qué, es de guerreros sabios. Hacer verdaderos sabios. Hacer verdaderos sabios. Yo nunca había escuchado ese. Claro, la prudencia hace verdaderos sabios. Miren, ustedes aprendan. ¿Están en Dios? Bueno, ustedes me estaban comentando que a Jimmy le encanta Puerto Vallarta. O sea, ¿qué otro lugar les encantaría ir de México o han pensado a dónde les gustaría ir primero? Me imagino yo que la Ciudad de México, ¿hacer qué actividad? O sea, ¿qué les gustaría hacer cuando vayan? A mí, como el 99% de los colombianos no conocemos la nieve. Entonces, no. Tenemos un paránito ahí, ¿no? Pero realmente ni ellos, o sea, el colombiano no conoce la nieve. El colombiano no lo conoce. A menos de que tú ya salió al exterior. Sí, no es cierto. De pronto se ha ido al páramo o algo, pero... Se conoce el granizo y uno sale contento cuando graniza. Uno, ¡ay, está nevando! Y le pega uno duro en la cabeza el granizo y todo. Y te descadabra y todo, pero no importa. Es un aprendizaje de nuestra vida. Porque le pega uno duro, el granizo duele. Y si son grandes, incluso ahí... Y se vuelve noticia nacional cuando graniza muy duro y uno, miren, miren cómo está de blanco las cositas así. Entonces, vimos un video que también es la ignorancia de nosotros de no conocer ese tema que es que... Uno en México nunca piensa que nieve. O sea, eso es... No, o sea, no lo conocía. Que el médico cae nieve. ¿Cómo así que el médico nieva? Entonces buscamos y buscamos y reaccionamos a ese video, que es muy bonito. Y dije, ¿sabes qué? Yo quería reconocer la nieve, pues, como desde el pensamiento colombiano. Uy, no, en Nueva York. Yo creo que en Estados Unidos. Allí en el Times Square o cualquier vaina, vaina. Pero no, yo después de irse, yo sabía que le dije, ¿sabes qué? Me gustaría ir a México y conocer la nieve en México. Porque me pareció brutal ese video. Dije, uy, qué chimo, porque no lo conocía. Dije, me pare... Esa es una de las cosas que dije, uf, qué nota sería hacerlo algún día conocer la nieve. Por ejemplo, en México. Porque será diferente. Uno conocer la nieve en donde, pues, en Europa o en Estados Unidos, en Canadá, o no sé, en otro lado. Pero en México, nadie va a hacer eso. ¿Por qué no lo tienes en mente? Porque tú no piensas nunca en México en nieve. Eso no está bien relacionado nunca. Mientras ustedes piensan en nieve, yo quiero ir a las playas. Bueno, bueno, eso... Ese es su pensamiento. Yo soy muy friolenta. Yo no, yo... A mí no me gusta el frío. A mí no me gusta el frío tampoco. A mí, llévenme a la playa, brisa y mar. Y mientras que a mí sí me encantaría... O sea, primero, definitivamente mi ciudad favorita es Guadalajara. Quiero conocer Guadalajara. Y me encantaría ir a Guadalajara. Entonces, en eso tenemos un encontrón de ideas porque él dice, no, Ciudad de México. Yo no, Guadalajara. Y estamos así. Pero digamos que... ¿Qué me gustaría conocer de México como tal? Yucatán. Yo digo, Dios, por favor, abre la tierra, trágame, coge cualquier cenote y déjame allá. Ay, yo... Sí, los cenotes me parece una locura. Ay, pero ¿por qué eso está lindo? Esos cenotes, es verdad que es una... Los que los cenotes son brutales, ¿no? Hermoso. Yo digo, Dios mío, pero ¿por qué esto es tan bonito? Eso es como que lo que me tiene a mí... Yo he escuchado que... Yo he escuchado que Guanajuato es hermoso también. Sí, Guanajuato. Es que uno tiene tantos lugares que uno como que, ay, no, ni sé. No dice, ¿por qué soy pobre, Dios mío? No puedo ir a todo eso. Yo, yo, eh, solo... Ustedes saben, solo puedo ir unos días, rapito, a la Ciudad de México, pero quiero ir a Puebla. Sí, exacto, hay unos algunos videos tuyos. Quiero ir a Puebla, yo fui a comer, ustedes, ustedes vieron cómo comí de bueno, ¿no? Sí, claro. Pero, ay, qué mal genio me diste en ese video, me dio unas ganas de comer taquitos. Yo dije, en serio, yo, desgraciada, ¿por qué haces eso? Y yo como, y yo como, y yo le entro duro a la comida. O sea, y me decían, no comas mucho porque es que te puedes enfermar. Pues compruebe que tengo estómago de gamina, mija, eso yo aguanté lo que tenía que aguantar. Yo vengo del barrio, ¿ustedes qué creen? Venimos del barrio, güey, madre. Pero mira que yo creo eso también, ¿sabes? Yo creo que si el colombiano va y come, yo creo que al colombiano no le debería dar tan duro. No. Ejemplo, eso, o sea, que tú comas un taco y que le eches cilantro y tal, ¿no? Yo creo que eso no, ¿por qué? Tú comes empanadas aquí en Colombia sin saber qué tienen por dentro. Pues aquí a las fresas, en Bogotá las alimentan con el agua del río de Bogotá. Imagínate, exacto. O sea, aquí está, aquí está en la plaza el que pica la red. Te llena, estornuda al lado, pasa al otro y uno, venga, me regala cinco mil que eso se ve como bueno. O sea, sí. Sí, total. Nosotros ya tenemos el sistema inmune, pero entrenado. Y también esas lechugas y todo. El río Bogotá es un río podido, o sea, para los mexicanos es un río podrido. Sí, sí. Pero podido, o sea, agua, agua, ahí sí sacan peces de tres ojos. En esa agua. Y de ahí con esa agua se crecen las frutas y hortalizas que comen los bogotanos. Exacto. Entonces, ¿por qué no va a hacer daño? No. No. No, no, aquí estamos inmunes a todo. Ay, no. Pero les estaba contando que justamente quiero ir a Puebla. Quiero ir a Puebla porque el esposo de mi mamá es de Puebla. Entonces, Puebla es otro lugar también que uno dice, ay, qué bonito, se ha visto tantas cosas. Entonces, pues vamos a ver. No me preocupen, chicos, que allá nos vamos a ver. ¿A ustedes a dónde? Sí, tengo que ser. Dios mío. Y nos vemos y. No, pero en general, o sea, lo que te decía desde el comienzo, entramos en este mundo de México mucho por, generalmente fue porque los mexicanos empezaron como a. Sí, chicos, reaccionan a eso, reaccionan a eso. Sí, tiene muchas cosas que, 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 como con el piano no tenemos. Entonces, que se oye, que esta vena tan loca, uy, que esta vena, uy, que esta vena, uy. Por ejemplo, los bailes, que estamos haciendo mucho los bailes, los bailes muy del norte que son súper rápidos, súper locos. Sí, sí, la locura. Y yo sé, uy. Sí, que a nosotros parece, yo les decía como, ¿cómo te llamas una palabra? Como exóticos. Exóticos. Claro. Exóticos. Claro, yo digo, ¿en qué momento se queda el cuello de la señora ya al otro lado? Porque eso coge la jala, la baja, la llevan y uno, Dios mío. Y son muchas cosas que uno encuentra como, podemos decirlo exótico, como que digo, wow. Son cosas que no tenemos acá y despertan esa curiosidad. Como que, bueno, me gustaría saber más. Y pues uno que ya está, pues ya empieza uno, obviamente, a conocer mucho más y mucho más y mucho más y uno encuentra muchas cosas que sí son muy, muy, muy interesantes por conocer de ese país. Porque es un país muy bello, muy bonito. Y, bueno, pues es un país, pues es muy chévere en muchos aspectos. Bueno, justamente que están hablando de eso, hacerles otra preguntita. ¿Cómo ven a México en el futuro? ¿Cómo lo visualizan dentro de todo el mundo, no? Dentro de todos los países del mundo. ¿Cómo lo ven a nivel económico? ¿Creen que pueda convertirse en una potencia? O sea, ¿cómo ustedes sitúan a México versus el resto del mundo? Yo te digo que realmente nosotros, de hecho, hace poco reaccionamos también a un video de cómo es la economía mexicana y es bastante impresionante. O sea, digamos que el tema de números es uno dice, hijo de pucha, de verdad que se mueve, México se mueve mucho, mucho. Mueve el dinero. Mueve el dinero. Mueve el dinero. Mueve el dinero. Y México sí debe definitivamente. Y uno cree que solamente son las ciudades principales y no, no, no. O sea, por donde tú lo mires, México mueve bastante dinero. Y yo soy de las que opinan que sin meternos con política y sin hablar de un presidente u otro, que teniendo siempre un buen gobierno, definitivamente México puede estar siempre muy arriba y no tiene nada que envidiarle a otros países porque México se puede mantener solo, ¿sí? Pero pues como siempre, ¿no? Como todo, siempre hay que tener un buen gobierno, siempre hay que tener como que eso que simplemente la gente quiera pues luchar por su país y que se pueda generar pues un tema ahí en que vamos todos para adelante, ¿sí? No, como Colombia, que Dios mío, tenemos una política maravillosa. Aquí solamente suben a desangrar el país, entonces yo lo veo más bien por ese lado. Que pueden ser más grandes de lo que son, claro, claro, o sea, tienen como... Que no los han dejado, porque no los han dejado tampoco. Exacto. Y bueno, y hablando de esa parte política, ¿conocen alguito del presidente AMLO? ¿Qué escuchan? ¿Saben alguito de pronto qué opina la gente o no? Ni idea, así como de pronto no tanto. Pues mira, pues uno, pues AMLO, pues sabe quién es el presidente AMLO, obviamente. Sí, claro. Sí, sí, no, pero han escuchado cosas buenas, malas. Es un presidente, por lo que sabemos, digo, nosotros en nuestro canal tratamos de ser muy... Neutrales. Parciales. Neutrales. Neutrales, sí, total. Por ejemplo, primero no en nuestro país, entonces yo iré a opinar de un presidente que no... Entonces como que tratamos de no. No, nos levantan, Dios mío. Y también eso, porque de a punto muchos no van a entender por qué estamos opinando tal cosa, entonces seguimos eso. Entonces, como que no sean sapos, no opinen lo que no les importa. Pero, claro, lo que entendemos es que ese presidente López, orador, es un presidente que muchos mexicanos lo quieren demasiado y otra gran parte no, ¿sí? Las razones tendrán pues cada persona para decirle que es el presidente, la, 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 la. Lo que sí hemos podido medio observar desde acá y lo que quisiera es, digamos, que muchas obras que con el presidente López sí se han podido llevar a cabo, en el nuevo aeropuerto, que es muy criticado, pero bueno, ahí está. Y que yo le decía una vez a los mexicanos en el blog que hicimos de eso, que les dijimos, pues, pues, bacano que lo tengan, porque aquí en Colombia nos hizo un mundial, el del mundial 86, porque se iban a hacer aeropuertos, hospitales, universidades, y zapatas se la robaron. Entonces, es mejor que lo hagan así, no sea lo mejor, pero que se haga, hay ejecuciones de cosas a que no pase nada como acá. Entonces decía, bueno, chévere, se hizo, se hizo. Ah, que no sé, que esté muy lejos, que esté muy cerca, que esté muy frío, que esté muy caliente. La verdad, yo no es un tema, no voy a discutir. Y siento que muchas cosas que están en proyección, como el Tres Maya, que pues que tiene un tema y porque creo que pasa por un tema natural, y que bueno, muchas cosas, pero bueno, y siento que con él, digamos que se han hecho, no sé, con los tres presidentes, la verdad, no lo sé, ahí sí. Ya está ahí, Isa, esto ya no las sabemos. Pero digamos que en el actual, siento que sí, que como que con él se han hecho muchas cositas en México, y el tema también, que yo valoro mucho y a veces critico mucho de Colombia, es que que sean gobiernos también más independientes, que es, porque siento que esas colonias son muy dependientes de USA, ¿sí? Porque deben favores. Porque entonces lo que diga USA, entonces lo hacemos. ¿Por qué carajos? Si me entiendes, yo soy un crítico de eso. Y siento que eso hay que valorarlo un poquito, como que también somos gobiernos, somos un país autónomo, un país independiente. Claro, que usas, es nuestro primer socio comercial, tampoco hay que ser un tonto y pegarnos un tiro en la cabeza, no. Pero, vamos, o sea, soy independiente. Somos un país independiente, pensemos primero. Y siento que el colombiano y los gobiernos colombianos son muy dependientes de lo que diga ciertas facciones políticas y ciertos gobiernos, siento que eso también es bacano verlo, como en otros países de Latinoamérica, como que, yo estoy acá. Claro, no soy tonto decir, ay, no, ustedes de Estados Unidos no, no, al contrario, pues lo tengo de la mano, son mis socios. Pero, pero ustedes no son, pero sin perder esa, exacto, es mi casa. Usted es presidente y me respeta, y yo soy presidente y usted me respeta porque ambos estamos en el mismo cargo. O sea, los presidentes acá generalmente están acá y el presidente de Estados Unidos está acá. Para ellos es como así, como su eminencia. Entonces uno dice, pero bueno, es como, no vemos. Es complejo, sí. Tú también lo ves parecido. Es complejo, pues yo sí estoy muy metidita en la política de México, porque me gusta mucho el tema, pero sí, sí les entiendo en la parte que dicen de que hay, o sea, sí hay que informarse mucho, o sea, sí hay que conocer mucho. Es un proceso. Exacto. Es no solo hablar por hablar, sino es saber. Entonces ese proceso de pronto de meterse de fondo es lo que puede ser complejo o difícil. Entonces, claro, muchos dicen sí, ¿por qué opinas o por qué no opinas? Y es un proceso, simplemente es un proceso diferente, sino igual, igual pues como ustedes saben, o sea, uno tiene un canal de YouTube y lo chévere justamente de YouTube es que uno pues a su opinión libremente y no estás como que tengo un televisor que o un canal de televisión que me esté pagando. No, aquí es un espacio en donde uno dice lo que uno piensa, aprendiendo lo que uno puede evaluar y eso es lo que más me gusta de este espacio en el que uno dice, bueno, sé esto, sé esto, sé lo otro y estoy muy pendiente y escucho y miro y comparo y cada quien puede dar su opinión positiva o negativa. Entonces, a mí me gusta mucho el tema de la política en general en Colombia, en Estados Unidos, en México, no sé, es algo como que me gusta, siempre ahí como con ese espíritu de lucha. De las colombianas cuando quieras hablamos. Oh, sí. De esas sí podemos. ¿De la política colombiana? De las políticas colombianas. Esas sí no tienen derecho a decirnos que nos dan zapos porque esa sí es nuestra. Sí, total. Sí, total. Y es que yo siento, por ejemplo, que es que a mí yo siempre soy colombiano, como con México, pero con México ya estamos, creo que varios temas más arriba de nosotros referente al tema de que siempre lo he pensado así, somos un país tan, 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 que puede llegar a ser tan top, pero que desafortunadamente no lo es. Primero porque aquí la gente vendió un puto voto, perdón, por un tamal, es que es que es increíble, es que ahí empezamos mal. O sea, entonces por eso es que nunca vamos a pasar a ser un país tan... O sea, venden el voto por nada. Sí. Exacto. Nunca pasamos a ser un país que puede ser mucho más, hacer un país de charachero como lo somos ahorita y que nunca va a pasar nada. Entonces eso es lo que a mí realmente digo, ay, vamos, porque yo considero que Colombia es un país que puede ser muy top, que sea el primer país del mundo difícil, pero que puede ponerse a la par de países importantes, de países... Tenemos muchos recursos, claro. ¡Claro! ¡Claro! Bastante, bastante. ¿Cómo es que es el país que da el noventa y pico por ciento de esmeraldas y... Es el esmeralda, una piedra preciosa, vale un poco de plata. ¡Oro! ¡Oro! Minerales, turismo. ¡Carbón! Me refiero a lugares turísticos muy impresionantes. Y siento que México sí en esa... Se nos lleva también como que un poquito más de ventaja. Claro, porque es que ellos... En saberse mostrar más, en saberse posicionarse mucho más, en como que un mexicano como que pesa más, entonces aquí como que... En no robarse la plata, sino en hacer algo por su infraestructura. Aquí no, aquí se la roban y se llevan a la ventaja. Entonces siento eso, sí, ahí es como que vamos, vamos. O sea, que ustedes ven que México tenga el potencial para ser un país mucho más grande, convertirse en potencia. Ya es un país muy importante. ¡Claro! Porque no conocen cualquier parte del mundo México. Al menos te dicen el sombrero Charro y ya es algo. Claro, pero eso muchos países están echándole ojo a México. Y por eso ellos están todo el tiempo así. Hoy no es como la docea o la décima potencia a nivel económica del mundo. Imagínate, o sea... Están a nada de meterse al top 8. Exacto. Eso ya que tener, como decíamos, aquí hay que tener ya... Aquí estoy yo. Otro nivel. Otro nivel. Exacto. Nosotros estas dos metas para no es porque no podamos. Y me digo, porque yo creo que en Latinoamérica somos de los países bendecidos. Pero, lastimosamente... Los gobiernos aprovechan y son sus sanguihuelas que sacan su propia tajada y ya terminan su guantate y se van y sigue otro igualito. Totalmente cierto. Top, de top, claro. Yo creo que de Latinoamérica no es el más top de Latinoamérica a nivel de plata. Y con Brasil. Brasil es otro país tan grande. Es que son enormes. Sí. Es otro nivel. Brasil es un continente. Las garotillas. Es otro nivel. Pero bueno, cambiando un poquito el tema, hablemos de los haters. De nuestros, ¿cómo se dirían? Consumidores de contenido número uno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo manejan? Yo soy radical. ¿Tienen haters? ¿Cómo lo manejan? Como todo canal tiene haters. Yo no voy con eso. Yo soy radical. En el sentido en que cualquier bobada que lleguen. Chao. Se van. A mí no me importa si fuiste un seguidor de hace un año con nosotros y te da por bobear hoy. Chao. O sea, ya no les doy chance de nada porque me parece muy tonto. Que si algo... Yo no soy de ese tipo de consumidores. A mí me parece increíble. O sea, si yo, por ejemplo, veo un canal que no me gusta. O cualquier cosa. No sale de un canal. En Twitter o lo que sea. Algo. Un canal de televisión. Si yo no me gusta, yo no lo consumo. Lo que tú dices, claro, son las personas número uno. Porque no pierden detalle alguno. Se ven el... Pues sí, gracias. Porque nos levantan las vistas. Es increíble. O sea, son... Y los comentarios. Y el algoritmo. En el segundo 2,5... Hay cosas que tienen razón. Muchas cosas que dices. Eso es un comentario que sí es coherente. Y cuando digan con respeto, todo se detecta. Total se escucha, sí. Pero cuando digan menos que... Ay, Colombia, no tri... Chao. Chao, chao. Yo soy muy radical con eso. En todo lado. En Instagram, chao. Porque vamos a subir un poquito a nivel a este frae de cosas. O sea, si no te gusta lo que hacemos nosotros... Sí. ¡Excelente! No tiene por qué gustarte lo que hacemos nosotros. Te entiendo. Está perfecto. Pero si nos ves y quieres comentarnos algo, con respeto, bienvenido. Cualquier bobarita, yo sí una vez. Chao. 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 No pierdo media. O sea, ni me trato de... Ay, qué... No. Yo no peor el sueño con eso. Chao. Y Anzo sí fue un poquito más delicada. Cuando al principio le daba durísimo. Todavía digamos que... Estoy agarrando un poquito de callito. Pero sí, o sea... Y la gente no entiende. Cuando te dice alguna vaina, la gente que está detrás no entiende lo que puede hacer sentir a la otra persona que va a leer el mensaje. O sea, ellos quieren que mande el mensaje. Y tú no puedes... No puedes... Básicamente puedes deshabilizar tu día por comentar a qué punto sí te pegó durísimo. Y la gente no le entiende. La gente cree que uno está aquí, que uno no sé, tiene cubre marrano y antibalas. Y no. Sí. Entonces, hay cosas que tú dices y eso. Sí. Y sobre todo porque todos tenemos personalidades distintas. Puede que a un creador de contenido no le interese y no le importe, pero puede que haya otro que sí tenga su luchita un poquito más dura y quede ese comentario de esa persona. Entonces, es complicado. Y vuelvo y repito, estamos en un mundo en el que primero es muy diverso y segundo deberíamos apoyarnos. Porque es que el ser humano sí es muy... ¡Hue madre! Muy duro con el otro. Entonces... Y además es que siento también que hay mucho tema como de envidia. Las envidias. Las envidias. No sé, la gente empieza a mirar. Ay, es que ese tal creador empezó a subir, le está yendo bien, y empiezan a ir a decir ay, qué porque, no sé qué, qué porque. Vale. Total. Vale. Totalmente. El comentario, vale, pero hazlo. Te invito desde acá a hacerlo. Hazlo. Y cuando me muestras que lo haces y lo haces y lo haces y lo haces y lo está teniendo bien, vamos. Y te miro y te va a mirar y te va a apoyar. Hazlo. O sea, es que no es tirar carreta por carreta. Haz que usted reacciona porque no sé qué. es que usted no se que es que usted vale perfecto yo los entiendo pero demuéstrame a ver no es votar carreta por carreta porque es que nos pasa en nuestros países porque nosotros somos de characeros bla 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 y a la vez nada nada y ahí ya andamos por eso es lo que yo pienso yo con los haters y trato muchas veces de eliminarlos oye a ella le da durísimo cae 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 pero hay otro que otro igual a mí yo tengo que no afectan a veces y de hecho han habido como dos momentos duros o sea momentos duros en el canal que hasta él han afectado porque ya como que uno se se cansa y dice amores y mamá vamos a hacer las cosas con amor y papá pasó lo caen y caen y caen y comentario tras comentario y dice qué pasa o sea porque la gente es tan mala vibra porque la gente es tan mala leche si no estamos haciéndole daño a nadie si él tiene razón o sea de hecho jimmy siempre ha sido mi soporte porque yo he tenido varios momentos en que me decaigo mucho mucho porque nos atacan y nos atacan y nos ataca son unas bobas pero sí y de hecho él el algo que me dice que tiene razón me dice mi amor mirar los comentarios de 300 comentarios son cinco los que te están exactamente pero desgraciadamente a mí se me quedan esos cinco sí y no deberían haber estado exacto otras bambalinas aún incluso traté de contestarle diciéndole y ven qué pasa eso es mentira nosotros también trabajamos porque el señor como que hay viven vividores viven de méxico y si no fuera así a nadie le importa exacto y encima de ese vídeo en vez de cómo a ver qué básico que dijimos tenemos una vida y trabajamos ahí sí entonces no monetizó yo qué sé esto o sea porque la gente cae 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 entonces llegó un punto espera ya llegó un punto en que yo ya lo que lo que dijimos fue y lo que dice yo es verdad él me decía amor no me importa si ya es una alguna persona de hace un año que nos ha escrito siempre bien en el momento en que escriban algo que de verdad porque es que lo que dice él es verdad una cosa que digan hey muchachos y de esos hay muchos no me pareció este vídeo chicos pero les quedó mal si estás diciendo anso en el minuto tal y dice tal cosa ojo que eso no es así eso es claro sus comentarios son válidos porque lo hacen con respeto y le enseñan a uno sí pero el que llega a atacar a ser un grosero y todo así ya lleve bastante tiempo y me lo que hace es chao se va no me importa porque pues porque tienen que llegar con esa actitud tan harta si nosotros no le estamos haciendo daño a nadie no nos estamos burlando de nadie o sea fuera un canal de burla o algo así y nosotros también tratamos eso de ser muy respetuosos muy respetuosos mucho tratamos de no o sea de decir nuestras cosas de manera agradable respetuosa porque pues yo también digo a mí no me gustaría que llegara alguien a reírse de colombia o uy ustedes comen eso no o sea si no me gusta porque ellos saben nuestros seguidores han dado cuenta ellos dicen ustedes son muy sinceros y eso es lo que les gusta sí que si por ejemplo a mí no me gustó cierta cosa les digo uy no chicos no yo hasta y llego yo no podría pero no me pongo uy qué porquería eso está una de las cosas de vomitar no claro no somos ese tipo de gente y así tú igual no levantan entonces yo sí con eso no va a tener a la gente contenta no eres no eres anillito de oro para mira caer bien en el dedito a todo un totalmente bueno lo primero es definan méxico en una sola palabra cada uno va a responder las preguntas entonces cómo definiría en méxico en una sola palabra de una sola palabra impactante ok y jimmy calculando ruta como algo pero no por lo importante sino como me parece como algo como que te puede como deslumbrar o sea como que deslumbrante sí como deslumbrante como que tú dices guau esto no me la no me lo imaginaba así así como que tú dices guau sí como que te deslumbran a mí sí me impactó eso sí listo listo bueno la mía yo la diría que es como diversidad así lo definiría yo diversidad porque es que todo es tan diferente en todo lado que uno dice guau bueno la siguiente personaje famoso favorito mexicano ay juan gabriel yo amo a juan gabriel ok si por infancia y por todo mi mamá mis tías culpa de mientras uno hacía el oficio le ponían ahí abrazame muy fuerte amor y dele ramón valdez así y mira donde lo veas de verdad si vea pues cierto oye si verdad consumimos mucho el chavo del ocho gran personaje no y como persona de con rabies son personas cuando era niño niño joven a mi el chavo no me gustaba a mí sí yo lo consumí mucho pero lo vine pero me empezó a gustar ya siendo más grande a lo mejor cuando era pequeña de pronto me parecía como muy tonto digámoslo ay porque de pronto como el humor es un humor limpio sí entonces muy limpio pero ahorita yo ya ya adulto digamos ya de no sé ya con un cierta edad empecé a ver el chavo ya lo empecé a mirar como con otros ojos con otra óptica y ahora sí me empezó a gustar muchísimo porque no sé contarle ya como con otros ojos diferentes no sé de cuando era niño si no como que no leía la gracia como que era bueno si el chavo pero no lo veía no lo consumía listón ramón valdez personaje gran persona comediante favorito mexicano puede ser mujer o hombre puede ser mujer hombre yo no podría decir que estoy porque es que tengo un tema con los dos y es jorge falcón está verdad que a mí ese hombre de verdad que me mata con su estilo y teo gonzález pero no podría decirte por cuál de los dos me voy porque son espectaculares los dos yo soy duro para las risas a mí a mí el humor a veces un humor muy elaborado no me hace reír sabes como que ok pero hay un humor tonto como que en serio de eso te ríes sí no sé yo soy como así a veces gente que se ríe y yo entonces estaba el chiste sí es como que no soy difícil como para que lograran hacerme reír pero el comediante que mexicano que más y lo catalago así que más me ha hecho reír y por lo tanto para mí es el mejor el en paz descanse polo 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 sí uy a jimilo y de verdad hay veces que por ahí está y se pone a reír yo que estás viendo polo polo y yo me pareció que era en su época demasiado arriesgado para lo que hacía hoy en día igualmente ha sido censurado por como era y por su chiste es tan con la ley de la cancelación estaría tan top de nivel pero es que eso es lo que le hacía grande y eso es lo que me gustaba a mí él como que en cualquier lado te puede salir con alguna que tú te hagas este man es otro por eso con el yo que por lo por lo para mí es el mejor ahorita hay muchísimos buenísimos se están ahí pero para mí no bueno pues si tienen toda la razón yo diría que mi favorito es el que me da strikes ese es mi favorito ya lo mencioné no voy a volver a decirlo no mentiras franco me parece si franco es muy bueno y por algo está donde estabas porque franco no es el amo dios no mentira no pero si no es el comediante más importante en latinoamérica no es por nada franco es recontra todo además es que franco tiene yo te lo digo a la manera como yo lo franco que una manera de contar los chistes medio aquí se le iría medio ratita o sea esto como rabo para contarlas si se sienten a mis arcasmo brutal exacto yo creo que eso para mí es lo que hace que franco sea tan bueno es muy cierto muy cierto pinche mamón y se ríe de la vaina y es chistoso por eso es que existe todo porque él dice no entiendo por qué se ríe si es en serio me pasó y se hace autobulling él se hace autobulling y cuenta sus historias muy jovial franco es muy bueno frase o palabra favorita mexicana frase yo tengo una que yo digo mucho no es que sea mi favorita pero digamos que se me quedó siempre pegada desde las novelas es a lo que truje a lo que truje chencha mira mira a lo que truje chencha no fuimos pero digamos que frase favorita no esa es una esa está perfecta se me vas hasta buena lo que truje chencha y tú cual yo no sé sabes es que tienen tantas como yo uso mucho yo uso mucho el qué pedo el qué pedo hay qué pedo pues no sé qué ya se le pegó no chingues no chingues su chingadera mi hija mayor utiliza es güey güey de verdad menos mal que ella no es reaccionadora porque yo no sé pero de nada pero yo que hice güey no güey y yo y yo y tú a qué hora me saliste mexicana es que güerita güerita no sabes que yo una palabra como que diga una palabra que la tenga que metían en la cabeza no se me vienen muchas pero no como que no tengo ninguna especial no aquí no tengo palabra especial pero hay muchas bacanas sí o qué pedo muchas veces que utilizan ellos que no las tengo en la cabeza pero que diga uy esta me vuelve loco no ok la última qué personaje puede ser un youtuber o puede ser cualquier otra celebridad mexicana les gustaría conocer uy espérate porque es así puede ser puede ser youtuber puede ser bueno que empiece jimmy que ya sabe sí dale tú porque yo a mí me encantaría conocer a luisito el pillo a luisito comunica o en serio al palomo sí al palo palomero es que es chévere ese crear de contenidos y bueno porque es un grande o sea es un grande en youtube o sea es un gigante el man es top de top pero también considero que es una persona como los como se ve no como porque ya en persona no lo no lo conocen muy poquitos por lo que él muestra en sus vídeos es que todo lo que tiene todo lo que conoce todo el personal muy humilde o sea humilde en el sentido que no nunca lo hice en algún vídeo como que hay aquí los conozco o sea hay yo viajado y cuando habla que conoce y que ha visitado muchos lugares lo hace de una manera muy sencilla muy humilde en los vídeos él dice como que hay y cuando yo estuve en conocí las siete maneras del mundo y lo hace referencia pero nunca como con ese grado superioridad como que yo lo conozco ustedes no pinches no sino eso me llama mucho la atención de de luís y yo sí que es un man que todavía sale como siendo él y desde el punto de vista como aquí como que es como que soy humano que ya no es humano es un extraterrestre pero como que tú lo es como que el hermano te puedo dar la mano y el mantas y déjale carnal y aquí viene lo me parece bacano de y por lo siento que me gustaría que lo será el que viene la verdad para serte sincera no no tengo pues no o sea es una es una pregunta muy difícil y te lo juro que ya terminamos y yo ese grande porque pues que me gustaría conocer no sé hacia uno de pensarlo por grandeza y por como es no sé un vídeo muerto una zama hayas pero digamos que son aquí pensando como que hay son grandes actores y es un gran director pero realmente que yo en esos momentos diga a quién no yo te soy sincera y a mí me gustaría conocer a los mexicanos como tal o sea a ti te gustaría conocer a my gente my people y realmente es mexicanos si yo me pongo a pensar el día que hicimos lo de lo de ir a comer a palo quemado me sentí tan contenta y conocer a al señor porque era mexicano y hablaba mexicano mexicano y yo hable más entonces me gustaría eso de pronto con los celos de verdad creo que es como eso realmente no tengo así de pensar en ese momento aplicar algún artista en específico no creo que no pasa nada oigan hablando de mi gente my people que yo le digo my people my gente bueno ya ni sé si español inglés de dónde surgió el nombre que al fin no me respondieron y por qué porque dijeron ese es un buen nombre o qué no mira no hay nada más difícil que cuando tú dices vamos a crear un canal y uno si como le ponemos esa es la parte más difícil si dices fue puchica y cómo le ponemos y le ponemos nuestros nombres alguna vez que vamos a un canal dice que una pareja explosiva no llegó ni a 10 seguidores entonces yo le dije a jimmy yo sí creo que son una pareja explosiva entonces a mí me surgió mucho la idea porque yo dije a jimmy cielo tiene que ser algo que impacte algo que se le queda a la gente o sea para que puedan encontrar el canal y algo que cuando lo busque lleguen rápido entonces me acuerdo mucho que en ese tiempo estaba la canción de mi gente de j barbie y yo le dije oye cielo algo así como mi gente mis parceros mi algo que sea de nosotros entonces empezamos así como a mi gente mis pases ni algo que yo dije y no sé del arte del análisis de mi gente mi people mi people lo mío lo que no tenemos inglés entonces claramente nos ha dicho hey nos escriben mi people así como están escribiendo porque nosotros escribimos mi pero el mí no lo escribimos con la y sino con la y y todos así no se escriben en gringo todos yo sé es que ese es el sello del campo es lo que nos hace únicos y particulares así de que hoy pero fue más por ella fue más porque yo le dije y hagámosle al final ella estaba rendida al final yo creo que si el nombre es importante porque es lo que uno haga y z reacciones amigos hay que reaccionar y empiece a hacerle y es que uno habla y habla y piensa y piensa en tantos nombres que en serio teníamos tantos que en ninguno y si al final dijo ay sabes que si ya dale ya mi gente mi people no me mami bueno pues chicos muchas gracias por este espacio por haber venido aquí a mi canal echamos chisme mejor dicho cotorreamos la pasamos bueno la próxima mejor dicho tenemos que ver allá en méxico que dieron así que antes de irnos no sé si quieran dejar una vez más sus redes sociales o quieran decir algo antes de que ya nos despidamos pues nada de verdad alexa muchas muchas gracias por este espacio que nos dice de verdad que yo la pasé muy bueno hablamos muy bacano decirles a todos ustedes que gracias por ver el canal de alexa gracias también por si nos están viendo también a nosotros muchas gracias por tener por ser respetuosos y por dejarnos comentarios tan bonitos en el canal eso también nos llena bastante de alegría y nada si realmente eso es súper importante para nosotros como creadores de contenido de verdad gracias por eso y nada pues que los esperamos también en nuestro canal mi gente mi people la roba mi gente mi people créanmenes así people y en las redes sociales lo mismo tanto instagram como tiktok arroba mi gente mi people sí bueno por allá claro que sí vayan y se suscriben al canal de ellos se los visitan así que viva colombia y viva méxico sí o no agradece muchísimo porque igual el el apoyo pues de la gente está latente por dos o tres tontitos no hay diferencia respecto a toda la gente que nos ven nos siguen nos apoyan porque sin ese apoyo no estaríamos acá realmente siempre se lo recalco sin ese apoyo no estaríamos acá y se les agradece un montón y nada como siempre decimos que no es una frase que una frase como de cajón siendo que tenemos que se les quiere un montón en el sentido en que sentimos ese apoyo y por eso se les quiere o sea gracias por por vernos por por ver el canal de alexandra por nosotros alexandra alexandra aquí ya la de hecho es mi nombre de hecho es mi nombre es alexandra la forma corta es alexandra ver nuestro canal sentirse orgullosos que tres colombianos están alimentándose y viviendo o sea pero viviendo esa cultura mexicana aprendiendo esa cultura mexicana a mí me gusta también cuando yo veo canales extranjeros que reciben una colombia a mí me gusta verlos y yo veo y sigo un par de mexicanos que viven a colombia y españoles que viven a colombia me parece muy chévere eso también pues que aprendan esa manera también de conocer el mundo ya que porque no tiene la posibilidad uno de ir porque los recursos económicos de los tiempos y demás no da creo que este espacio que se da de por conocer y contó uno a través de una reacción lo que estás vivenciando lo que no está aprendiendo es literalmente es eso entonces pues eso es muy 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 chévere y pues nada que gracias y que sigan apoyándonos porque el canal de alex en nuestro canal tienen que llegar a los seguidores vamos vamos estamos ahí tenemos que hacer un envío sabes un envío y los canales a tiempo me encanta esa idea me encanta claro que sí más cosas se vienen así que bueno gracias chicos y nada pues nos vemos entonces en la próxima colaboración bueno la posición de fotos sé que en tres segundos para hacerla para hacerla y la miniatura como la hacemos yo voy a hacer algo así como y ustedes no sé ah podría ser así sí oye sí pero Lucas sí espera no así estamos locos Lucas estamos locos hacia allá hacia allá hacia el otro lado unos minutos más tarde Listo, yo creo que ya captaron el laboral.